Papá, aunque no lo sepas, te estoy mirando. Miro todo lo que haces. Estoy mirando cómo tratás a la gente, a mí, a mi mamá y a mis hermanos. Tu vida tiene un gran impacto en mí. Cuando llegue el tiempo de decidir qué carrera seguir y tenga que mantener mi familia, tu ejemplo estará en mi mente. El tiempo que pasás conmigo dejando otras cosas me hace sentir seguro. Habrá momentos en mi vida en que voy a luchar con la integridad. Quizá no esté seguro de qué hacer, pero recordaré cómo decidiste vos lo que es correcto y lo que no. Por favor, no tengas miedo de mostrarme tus errores y fracasos, porque de ellos también voy a aprender. Papá, estás escuchándome. Te estoy mirando. Mirando si realmente crees lo que decís acerca de Dios. Necesito que me muestres el camino. Mostrame cómo es vivir una vida que no es fácil, pero es buena. Te estoy mirando, papá. Todos los días me enseñas a vivir. Lo sepas o no. 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 CC por Antarctica Films Argentina